Bien, en este vídeo vamos a ver otro modelo Speech-to-Text. En este caso se trata de Bosk y, a diferencia del de Google, este modelo tiene la particularidad de que se ejecuta en nuestro equipo. Es decir, no necesitaríamos conexión a internet para ejecutar el modelo. Esto implica que el tiempo que vaya a tardar en transcribir el audio va a depender de la capacidad de procesamiento de nuestro equipo, básicamente del procesador. Y fue gracias a este motor con el que logré desarrollar el comando montaje que os mostré en mi bot Freaky Photofix en este vídeo de aquí. Y al final del vídeo, para no liarme ahora, os contaré a grandes rasgos cómo logré desarrollar ese comando. Así que sin más, empezamos. Antes de empezar, quiero recordaros que en la descripción del vídeo tenéis el enlace a mis canales de Telegram, donde cada día publico los mejores descuentos de tiendas como Amazon y Aliexpress, entre otras. Pero es que además, si no disponéis de Telegram, ahora también podéis consultarlas en Facebook y Twitter. Ya no hay excusas para no ahorrar en tus compras online. Aprendo, enseño, aprendo. Lo primero, como no, es instalar la librería. Recordad que, como siempre, os dejaré enlaces en la descripción del vídeo. Para instalarla, es tan sencillo como pip install bosk. Listo. Para poder transcribir audio con esta librería, necesitamos descargarnos manualmente el modelo del idioma en el que esté el audio. Para descargar los modelos, simplemente tenemos que acceder a este enlace. Y como veis, los tenemos organizados en una tabla por idioma. Inglés, inglés indio, chino, ruso, francés, alemán. Y vamos a pararnos aquí. Español. Como veis, en español disponemos de dos modelos. Uno que es small, de tan solo 39 megas. Y otro, digamos que normal, de 1,4 gigas. Como es lógico, el modelo pequeño será más rápido, pero también menos fiable. Y el otro modelo, pues será más lento, pero más fiable. Entonces, para instalar el modelo, simplemente tenemos que descargarnos el zip y descomprimirlo en una carpeta. Y es esa carpeta la que pasaremos después a la librería en Python. Pero ya que estamos, vamos a currarnoslo un poco. Vamos a crear un programa que simplemente le pasaremos un audio, transcribirá ese audio y el propio programa se encargará de descargar y descomprimir el modelo que corresponda. Y así de paso, practicamos todo lo aprendido hasta ahora. Entonces, de momento, vamos a centrarnos en eso. Y una vez que lo tengamos hecho, después es cuando os mostraré cómo se transcribe un audio. De módulos de Python vamos a utilizar los siguientes. Si es para lo mismo que en el vídeo anterior, para pasarle en la línea de comandos el archivo que queremos transcribir. OS lo usaremos sobre todo para comprobar si existe un archivo en concreto. Pprint para mostrar los datos organizadamente. Como veis, trabajaremos con archivos JSON. Luego veréis por qué. Time para calcular el tiempo. La función GetTemDir de TempFile para saber cuál es la ruta por defecto de los archivos temporales del sistema operativo. Y ZipFile para descomprimir el modelo que descarguemos. De módulos de terceros usaremos Request para descargar el modelo y Bosk, obviamente, para transcribir el audio. Y de módulos propios, pues las dos funciones de UtilsAudio que hemos creado en este vídeo que os dejo por aquí arriba. Bien, pues vamos ahora a empezar a desarrollar una clase. La vamos a llamar Bosk STT. Voy a comentar la clase. Indico aquí que los modelos se pueden descargar manualmente desde este enlace. Pero es que además debéis saber que disponemos de una URL de un JSON con los datos de los modelos disponibles. Esa URL se encuentra en el atributo ModelListURL de la librería Bosk. De hecho, vamos a verlo en el intérprete interactivo. Importo la librería y ahora mostramos el contenido de este atributo. Este sería el enlace del JSON. Si abrimos este enlace, pues esto es lo que obtenemos. Una lista de diccionarios con los datos de cada uno de los modelos. Por ejemplo, como veis, este en LAMP ART sería como el código del idioma. Esto sería el nombre largo del idioma. Esto es para comprobar que el archivo está bien descargado. El nombre del modelo, si el modelo está obsoleto o no. El tamaño en bytes. Un string con el tamaño que entendamos mejor. Tipo de modelo. Tenemos big y small. La URL para descargar el zip del modelo y la versión del modelo. Y así con todos. Entonces, obviamente, vamos a hacer uso de este JSON para poder descargar el modelo que corresponda. Bien, vamos a definir un constructor que no va a recibir argumentos. Vamos a definir un atributo en el que indicaremos dónde vamos a descargar los modelos. Se encontrarán en la carpeta modelos del directorio actual. Por si acaso vamos a asegurarnos de que esa carpeta existe, con make dirs creamos la carpeta. Le indicamos en este argumento true porque así, si existe, no arrojará ninguna excepción. Y para hacerlo más óptimo, vamos a descargar el JSON que hemos visto antes solo una vez. Así que vamos a definir un atributo que vamos a llamar archivo modelos.json y una ruta donde guardaremos este JSON. Lo vamos a guardar en la carpeta temporal por defecto del sistema operativo con el nombre modelos.json. Vamos a definir también un atributo en el que guardaremos los datos que obtengamos de este JSON y lo inicializamos a none. Y ahora, como ya os dije en su momento, la mayoría de estos modelos, si no todos, necesitan que el audio de entrada esté en formato WAV. Por eso hemos importado UtilsAudio, las dos funciones. Pero esta librería en concreto es un poco peculiar. Es decir, no solo necesita que el audio esté en WAV, sino que tiene que tener unos parámetros en concreto. Y estos son los que vamos a definir en los siguientes atributos. En estos concretamente, el framerate tiene que estar a 16.000 Hz. Número de canales tiene que tener uno, es decir, tiene que estar en mono y tiene que estar en 16 bits. Bien, vamos a crear nuestro primer método de esta clase. Concretamente, un método para descargar un archivo desde un enlace. Es decir, vamos a necesitar descargar tanto el modelo como el JSON que hemos visto antes. Entonces, para no duplicar código, creamos un método y a vivir. Un método como este. Le vamos a llamar descargar archivo. Va a recibir una URL y una ruta de salida. Es decir, donde queremos guardar el archivo y con qué nombre. Vamos a realizar un print que indicamos descargando y la URL en el archivo de salida. Realizamos la petición y acto seguido guardamos el contenido de la respuesta de la petición. Los bytes. Vale, estamos abriendo en modo escritura binaria. Así de sencillo. Bien, ahora vamos a crear un método que nos va a devolver los datos del JSON. Tal que así, por ejemplo, le vamos a llamar getDatos y lo primero que vamos a comprobar es que si este archivo no existe, pues lo descargaremos con el método que hemos creado antes. La URL, ya hemos visto, que está en este atributo y el nombre del archivo, pues el que hemos definido en este otro. Llegados a este punto, el archivo existirá sí o sí. Entonces lo que hacemos es abrir el archivo en modo lectura y en el atributo datos modelos, pues guardamos el contenido del JSON, ya en formato diccionario de Python. Este método no necesita devolver los datos porque los guarda directamente en el atributo. Y ahora sin más, pues vamos a desarrollar ya el método para transcribir un audio, en el cual haremos uso de todos los métodos anteriores, como veréis. Al método lo vamos a llamar stt y va a recibir como argumento el archivo de entrada, es decir, el audio que queremos transcribir. Como argumento opcional, también el tipo de modelo que queremos usar. Recordad que hay dos tipos de modelos, big y small, y el idioma del audio. Simplemente con estos dos datos ya sabemos qué modelo queremos utilizar. Entonces lo primero, como siempre, iniciamos el cronómetro porque queremos saber cuánto tiempo va a tardar en realizar la transcripción. Y este método, como ya es habitual, va a devolver un diccionario, como este. En la clave palabras, pues una lista de los datos de cada una de las palabras transcritas. Sí, habéis visto bien, esta librería nos indica cada una de las palabras. Es más, nos indica el tiempo en el que empieza esa palabra y en el que acaba dentro del archivo de audio. Gracias a esto es con lo que pude desarrollar el comando montaje. Pero bueno, como os he dicho antes, al final del vídeo entraré más en profundidad en cómo lo hice. En la clave texto, pues el texto transcrito, que inicializamos a un string vacío. En archivo de entrada, pues la ruta del archivo que le hemos pasado como entrada. El tipo, lo mismo. El idioma, lo mismo. El tiempo, lo que tardará en transcribir el audio. Y res, lo de siempre. Entonces, lo primero que vamos a comprobar es si disponemos de los datos del JSON. Es decir, tal que así. Si no disponemos de los datos, ejecutamos el método getDatos, el cual ya se encargará de descargar el JSON si no lo ha hecho anteriormente. Y guardará en este atributo los datos de los modelos disponibles. A continuación, vamos a comprobar si el modelo que ha indicado el usuario, es decir, de este tipo y de este idioma, existe en los datos del JSON. Y lo haremos tal que así. Inicializamos una variable que vamos a llamar modelo unknown. Recorremos los datos del JSON. Y si el dato de la clave lang dentro del JSON es el mismo que el idioma en minúscula y que ese modelo no esté obsoleto. ¿Para qué vamos a usar un modelo obsoleto, pudiendo usar uno nuevo, verdad? Y que el tipo también corresponde al tipo indicado. Es decir, por defecto, lang tendría que ser es, es, no puede ser un modelo obsoleto y el tipo pues tiene que ser big. Si el elemento de la lista que estamos comprobando en este momento reúne todas estas condiciones, pues en la variable modelo ya guardamos el contenido del diccionario dentro de la lista. Y ya rompemos el bucle. Ya lo hemos encontrado. Una vez finalizado el bucle, comprobamos si esta variable tiene algún valor. En caso de que no lo tenga, pues ya en la clave res, devolvemos error, no se ha encontrado, el modelo, el tipo, para el idioma, idioma. Y devolvemos el diccionario. El método finaliza aquí. Bien, llegados a este punto es que el modelo indicado existe dentro del JSON. Entonces vamos a definir la carpeta en la que debería estar descargado y descomprimido. La ruta sería esta. Dentro de la carpeta general, donde guardaremos los modelos, que como recordaréis hemos definido lo que sería modelos, barra y el nombre de la carpeta, que será el nombre del modelo. Entonces, si el modelo aún no ha sido descargado, es decir, si esta ruta no existe como directorio, pues obviamente lo descargaremos. Definimos un nombre para el zip que vamos a descargar, que será el idioma y el tipo, punto zip. Y a continuación, pues descargaremos el zip. De la misma forma, si aún no ha sido descargado el zip anteriormente, pues usamos el método descargar al archivo, le pasamos la url que se encuentra en esta variable de aquí, que contiene los datos del modelo en concreto y el nombre que daremos al zip descargado, pues será el que hemos definido aquí. Y una vez descargado, obviamente tenemos que descomprimir el archivo. Descomprimimos el zip en la carpeta que corresponde al nombre del modelo. Lo indicamos con un print y haciendo uso de la clase zip file, pues descomprimimos el zip. Abrimos el zip en modo lectura, creando una instancia con zip file que nombraremos como f. Y a través del método extract all, pues le indicamos la ruta general de los modelos. Y simplemente con esto, pues ya tendremos descomprimido el zip. Es decir, tendremos el modelo instalado. Así que ya podemos prescindir del zip que hemos descargado. Por lo tanto, lo eliminamos con remove. Llegados a este punto, ya disponemos del modelo que queremos utilizar. Así que ahora vamos a centrarnos en el audio de entrada. Tenemos que asegurarnos de que esté en formato web y con los parámetros con los que trabaja esta librería. Entonces vamos a hacer algo similar a lo que hemos hecho en el vídeo anterior. Es decir, usamos la función infoarchivo para obtener los metadatos del archivo de entrada. Si esta función falla, pues ya devolvemos lo que nos devuelve res, al igual que en el vídeo anterior. Pero ahora tenemos que comprobar si el archivo no está en formato web o los parámetros del audio no son como deberían ser. Es decir, if res1 formato no es wave, or el frame rate no es igual al que hemos definido en el atributo frame rate, or el número de canales no es el que hemos definido en canales, or los bits no se corresponden con los bits que tiene que tener. Fijaos que aquí tenemos un if enorme. Entonces, para hacerlo más legible podemos hacerlo tal que así. Abrimos paréntesis aquí al principio y en cada una de las condiciones lo podemos ir añadiendo en una nueva línea ya intentada. Tal que así. Esa es la primera, esta la segunda y esta la tercera y la última. Aparte de la que inicia el if, obviamente. Aquí cerramos los paréntesis y dos puntos. Y de esta forma pues obtenemos un if mucho más legible. Pues bien, ¿qué pasa si todo esto se cumple? Es decir, el audio no está en web o no está con frame rate, canales y bits que corresponden. Pues obviamente vamos a convertirlo nosotros a web y con los parámetros que corresponden. Es decir, tal que así. Como el comando también es bastante largo, también lo separo en líneas, ¿vale? En res2 guardaremos el resultado de ejecutar la función convertir a web. Al cual como primer argumento le pasamos el archivo de entrada. En frame rate le indicamos el frame rate que debe tener. Canales lo mismo y bits lo mismo. Y al igual que hemos hecho en el vídeo anterior, si se produce algún error al convertir, pues devolvemos lo que nos devuelve res. En caso contrario, en el diccionario de salida de este método, en la clave archivo entrada, pues ya guardamos el archivo de salida de ejecutar esta función. Es decir, la ruta del archivo web. Y ahora que tenemos todo en orden, por fin podemos empezar a transcribir el audio. Así que a partir de aquí vamos a trabajar con vos. Lo primero, si hacemos esto no mostrará nada en la terminal, ¿vale? Con lo que obtendremos una salida en la terminal mucho más limpia. A continuación vamos a instanciar el modelo. Como veréis cuando ejecutemos este programita, instanciar el modelo es algo que se demora bastante. De hecho, para que lo veáis, vamos a calcular cuánto tiempo tarda en instanciarse el modelo. O lo que es lo mismo, cargarse en memoria. Y lo haremos tal que así. Indicamos en un print, cargando modelo, y ya que estamos, el nombre del modelo. Vamos a crear un objeto bosk model, haciendo uso de la clase model, a la cual le pasaremos la ruta del modelo. Recordad que la ruta es la carpeta en la que hemos descomprimido el modelo. Y una vez que esto esté instanciado, pues mostraremos el tiempo que ha tardado en instanciarse. Aprovechando que hemos iniciado el cronómetro al inicio de este método, pues mostraremos el tiempo transcurrido hasta este momento. Bien, ahora necesitamos instanciar otra clase. En un objeto que vamos a llamar rec, instanciamos la clase caldi-recognizer, al cual le pasaremos el objeto del modelo cargado. Y le indicamos también el frame rate al que está el audio, que previamente hemos definido en este atributo. Si queremos obtener los datos de cada una de las palabras, necesitamos indicarlo nosotros. De la siguiente manera, con el método setWords de este objeto, le indicamos true. Es decir, queremos que nos digas las palabras todas. Y ahora por fin iniciamos la transcripción del audio. Informamos de ello en la terminal, abrimos el archivo de entrada en modo binario. Y ahora, mediante un bucle infinito, vamos a ir leyendo este archivo por bloques, es decir, por trozos de bytes. Concretamente lo vamos a hacer en trozos de mil bytes. Con esto lograremos que si el archivo de entrada es muy muy grande, no nos quedaremos sin memoria RAM disponible. Es decir, tal que así. Mediante un while true, en el archivo data, pues leemos mil bytes de ese archivo. Si la longitud de data es cero, eso quiere decir que ya hemos llegado al final del archivo. Así que rompemos el bucle. En caso contrario, pues vamos a transcribir el bloque en curso. De la siguiente manera, mediante el método acceptWebForm, que le pasamos los datos leídos, los mil bytes del audio de entrada que correspondan en cada momento. Si esto transcribe algo, devolverá true. Por eso lo meto en un if, ¿vale? Es decir, si se transcribe algo, pues obtenemos los resultados del bloque en curso. Esto se hace aplicando el método result al objeto rec. Esto nos devuelve un json. Así que lo cargamos directamente con json load y lo guardamos en res. Acto seguido, vamos a ir añadiendo el texto al dicional de salida. A la clave texto del dicional de salida, pues guardamos lo que se obtiene en la clave text de este json que hemos guardado aquí. Hacemos lo mismo con las palabras, las cuales se encuentran en la clave result de este json, que como veréis es una lista de diccionarios. Así que añadimos a esta lista los datos de las palabras encontradas en este bloque. Y ya que estamos, pues vamos a ir mostrando en la terminal el texto transcrito en el bloque en curso. Lo haremos tal que así, mediante un print, lo mismo que hemos obtenido aquí. En el argumento end, cambiamos el salto de línea que viene por defecto por un espacio en blanco. Y con el argumento flush, forzamos a que el print se haga efectivo. Y una vez hemos finalizado de transcribir el archivo, necesitaremos usar un método más para obtener los últimos datos que aún no hemos guardado. Es un poco coñazo, pero es así. Es decir, una vez terminado de leer el archivo, guardamos en res el contenido del json usando el método final result. Esto es porque cada vez que ejecutamos este método, se vacía la caché. Es decir, en el objeto rec se eliminan los datos obtenidos. Y con este método obtenemos los datos que aún quedan en la caché. Es decir, los que aún no hemos guardado. Al igual que hemos hecho aquí en el bucle, pues vamos a mostrar en la terminal también los datos del último bloque. Es decir, el texto transcrito. Y al igual que hemos hecho aquí, pues necesitamos guardar en el diccionario de salida los datos obtenidos. Es decir, los datos de las palabras y el texto. Eso sí, en el texto necesitamos añadir un espacio en blanco al principio, ¿vale? Si no, nos va a pegar el texto de aquí con el último obtenido aquí. Y ahora sí, ya por último, pues calculamos el tiempo, indicamos que todo ha ido de puta madre y devolvemos el diccionario de salida. Y ahora ya por fin, podemos definir main y probar todo esto. Al igual que hemos hecho en el vídeo anterior, pues vamos a pasarle el archivo por argumentos. Es decir, si sólo hay un argumento que es el nombre del programa, debes indicar la ruta del archivo del audio. Y salimos. En caso contrario, pues vamos a instanciar nuestra clase y a continuación, pues transcribimos el audio. Mediante el método stt, le pasamos el archivo que corresponde al segundo argumento de la línea de comandos y vamos a empezar probando el tipo small. El idioma ya no lo defino porque por defecto está en español y es lo que quiero. Y como no, vamos a mostrar el resultado. Como siempre, con un pprint. Guardo y ejecuto. Al igual que hemos hecho en el vídeo anterior, vamos a probar con ejemplo 1. Ha descargado el JSON, está descargando el modelo, lo ha descomprimido, lo ha convertido a web y ya ha transcrito el audio. Como veis, en tan sólo 7 segundos. Y este es el audio que ha transcrito. Como veis, Google ofrece mejor calidad. Como días para hacer webs chapín usando hilos con selenium. ¡Madre mía! Pero eso sí, estamos usando el modelo small. Muy rápido, poco eficaz. Así que vamos a probar ahora el modelo big. Modifico el código, en vez de small voy a poner big, que este dato podríamos pasarlo también como argumentos, pero no quiero liar el código en exceso. Guardo y ejecuto. Obviamente tiene que descargar el modelo también, porque es otro modelo distinto. Obviamente ha tardado mucho porque ha tenido que descargar el modelo, que era bastante pesado. Y este es el resultado. Como veis, aquí debería ser web scrapping. Así que por lo que vemos, no es tan fiable como el de Google para palabras en inglés dentro de un audio en español. Selenium lo ha detectado bien. En esto ha sido bastante mejor, es decir, en general y como es obvio, pues es más fiable que el modelo small. Voy a explicaros ahora cómo va el tema de las palabras. Fijaos, aquí tenemos la lista de los datos de las palabras. Como vemos, disponemos de varias claves. Conf, end, start y word. Word, obviamente, es la palabra transcrita. Start es el código de tiempo en el que empieza la palabra dentro del audio de entrada. End, el código de tiempo en el que finaliza. Y conf, digamos que es un porcentaje de aseguramiento de que esa palabra está bien transcrita. Es decir, 10 sería soy el puto amo, según lo que es esta palabra. Y menos de 10, pues esto digamos que sería un 95,6% de éxito. En cualquier caso, sí que efectivamente es esta palabra. Fijaos que, por ejemplo, en clipping sería un 31% de éxito, que realmente sería un 0, pero bueno, ya me entendéis. Entonces podemos hacer uso de esta clave para saber si una palabra en concreto, pues, presuntamente está bien transcrita o podría ser que no. Bien, vamos ahora a transcribir el ejemplo 2 del vídeo anterior. Vamos a obviar el modelo Small, que vemos que no es muy fiable, y vamos a centrarnos solo en el Big Alley. Como veis, ya no ha necesitado descargar el modelo, porque ya está descargado e instalado. 39 segundazos para cargar el modelo, y ahora está empezando a transcribir. Como veis, como es un archivo más grande, pues vamos viendo el resultado por partes. Cada parte es un bloque de 1000 bytes. Y aquí lo tenemos en 72 segundos, ha transcrito ejemplo 2. Al igual que antes, disponemos de la información de las palabras, y aquí tenemos el texto transcrito. Como veis, le pasa lo mismo que al motor de Google. No disponemos de signos de puntuación, es todo una amalgama de palabras. No sabemos dónde empieza y dónde acaba cada frase. Y además, también tiene el problema de las palabras en inglés dentro de un audio en español, cosa que Google realmente hace mejor. Eso sí, como os dije al principio, esta librería tiene la ventaja de que se ejecuta en local. Entonces, no dependemos de un servicio en la nube. Una vez que tenemos instalados todos los modelos, podríamos hasta desconectar internet. Y esto rularía igual. Pues bien, como os decía al principio, esta es la librería que utilicé para desarrollar el comando montaje de Friki Fotofix. Y dicho comando, pues, se me ocurrió en cuanto descubrí esta librería. Básicamente, lo que hice fue descargarme todos los vídeos de un canal de YouTube, ya sea el mío o de los otros que están disponibles en el comando. Me hice un programita que transcribía el contenido de todos los vídeos. Y después, básicamente, usando los datos de cada una de las palabras, quedándome solo con las de CONF 1.0, es decir, con las de si o si es esta, que sepáis que no si o si siempre es esta. Si habéis probado el comando, veréis que a veces no pone las palabras que tú le dices siempre. Pero es que, claro, era lo que había por aquel entonces. A día de hoy existe una librería que se las come a todas. Pero esa es la que veremos en el siguiente vídeo. Hasta entonces, espero que os haya gustado el vídeo. Recordad compartirlo. Y si queréis que pique, dadle al like. ¡Vamos, chavalas! Si quieres que pique, dale al like. Si quieres que pique, suscríbete, comenta y compártelo. Si quieres que pique, suscríbete, comenta y compártelo.